Así lo constatamos en la grama del estadio Luis Pérez Lozano, sobre la cual los 25 atletas que integran la preselección entrenan bajo la conducción de varios técnicos. Pequeños de Cienfuegos, Palmira, Cruces y Cumanayagua conforman el grupo. Este año estamos trabajando hace más o menos un mes y medio, tenemos a los muchachos concentrados por acá. Previo a esto hicimos unos concentrados aquí en la provincia, los fines de semana trajimos a los muchachos de Cienfuegos. Con los muchachos de los municipios y de ahí sacamos una preselección que estaba sobre los 30 jugadores más o menos. También salieron jugadores de la municipal que se hizo acá en Cienfuegos con los equipos de los diferentes consejos populares aquí en Cienfuegos. Y ahora dejamos la preselección en 25 jugadores. La preselección es bastante amplia, todavía debemos hacer otro corte antes de la competencia que debe efectuarse en octubre. Principalmente lo que estamos haciendo es mucho trabajo táctico en el terreno, porque muchachos tienen talento pero meten muchas disciplinas tácticas. Y estamos limando eso, pero todavía pienso que tenemos tiempo para eso. Llama la atención la juventud del cuerpo de dirección, estrategia de la comisión provincial para conseguir el aporte de toda la familia del balompié local. Hay que dar la oportunidad a los jóvenes, sin menospreciar lo que puedan aportar los entrenadores de más experiencia, ¿no? Creo que esa mezcla de juventud con experiencia da buenos resultados y es la idea, es tener gente por acá que tengan deseo de trabajar y de echar adelante el fútbol. Es un reto para mí, ya que soy joven y empecé yo trabajando cinco años como entrenador de fútbol y para mí es una experiencia maravillosa. Deberíamos desde esas y más tempranas edad seguir trabajando con ellos porque yo creo que ese es el futuro, esa es la base del fútbol. Como ya se conoce, las justas escolar y juvenil vieron paralizadas sus acciones y los resultados no fueron los esperados por la provincia. Por desgracia no pudimos culminar los eventos nacionales escolares y no nos dieron buenos resultados, ¿no? De hecho terminamos el noveno lugar en el escolar masculino y en el juvenil en el 14. No los resultados que nosotros esperábamos, pero bueno, vuelvo y te repito, la competencia no se pudo concluir y por sistemas de puntuación que da la Comisión Nacional terminamos en ese lugar. No así en el femenino, que sí terminamos creo que bastante bien ubicados, ya que este año se dividieron las dos categorías, era una sola categoría antiguamente. Y este año competimos en el escolar y el juvenil y terminamos en quinto lugar en cada una de las categorías. Hace varias semanas también comenzaron los entrenamientos del equipo de mayores de cara al ya cercano torneo clausura. Sobre las aspiraciones en esa y otras categorías existe optimismo. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.